Mi nombre es Elso Gutiérrez Martínez, soy investigador del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica Electrónica, coordino el programa de maestría en Ciencia y Tecnología del Espacio y he recibido pues una amable invitación para hacer esta presentación en el marco del festival Juan García Esquivel organizado por el Instituto Politécnico Nacional y pues solo diré que me da mucho gusto porque soy egresado del Instituto Politécnico Nacional de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica y trabajo desde hace varios años en el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica y hay una cuestión muy interesante ahí de que ambas instituciones fueron impulsadas por Luis Enrique Erro y esto pues es una cosa muy muy interesante desde el punto de vista de cómo lo moldea uno en perfil profesional. Hoy les hablaré brevemente del programa de maestría en Ciencia y Tecnología del Espacio que tenemos en el INAOE y lo que venimos haciendo en la vía de el desarrollo de satélites pequeños en el INAOE que como ustedes saben pues es un campo muy en auge en estos tiempos dar a las posibilidades de generar misiones espaciales con satélites pequeños, nanosatélites que son digamos vehículos de muy bajo costo y que pueden permitir hacer una gran cantidad de misiones espaciales y en este contexto estamos haciendo el esfuerzo en el INAOE de desarrollar este tipo de tecnologías avanzando pues lo mejor que se puede en el marco de este programa de maestría. Bueno, el contenido de esta presentación pues va en describir brevemente el programa de maestría de Ciencia y Tecnología del Espacio en el INAOE, los campos de investigación y desde luego un aspecto que es muy importante es la formación de estudiantes en el programa, tenemos tres líneas de generación de conocimientos que son ambiente espacial interplanetario, observación de la Tierra y sistemas satelitales y espaciales. En esta ocasión yo les hablaré de lo que venimos haciendo en el marco de sistemas satelitales espaciales como un esfuerzo, un interés de desarrollar este tipo de tecnologías en el INAOE y desde luego pues al final les comentaré que pues los estudiantes perciban activamente en el desarrollo de proyectos de tesis de maestría que están asociados pues a esta temática. Entonces en esa perspectiva irá mi presentación. Bueno, la maestría en Ciencia y Tecnología del Espacio en el INAOE nace hace seis años prácticamente, muy reciente, con pues motivaciones o situaciones muy pues digamos de relevancia a nivel de nuestro país porque pues en este campo México es un país que ya trae un rezago de muchas décadas en el campo de la investigación y desarrollo de ciencia y tecnología del espacio, aunque el país ha utilizado estas tecnologías desde mediados de los años 80 del siglo pasado mediante la compra de satélites de comunicaciones, pues no ha habido un gran auge en el desarrollo propio de tecnología para este tipo de usos y de aplicaciones. En ese contexto el país no genera muchos conocimientos científicos ni desarrollo de tecnologías y pues no abundan los profesionales formados en este campo. Entonces como parte del interés en el INAOE se propuso generar esta maestría, este programa de maestría con la finalidad de formar pues digamos profesionistas que vayan ya con bases para trabajar en estos campos y en este aspecto pues la formación de recursos humanos es parte importante de este programa buscando pues ya ir teniendo profesionistas en la línea de ciencia y tecnología del espacio en los campos que se cultivan o que se proponen en el INAOE. El programa esencialmente es un programa interdisciplinario que está formado por digamos la currícula en términos de los temas que vengo mencionando y que son muy importantes desde el punto de vista científico, económico, social y para el país. Estas líneas son observación de la Tierra, ambiente espacial interplanetario y sistemas satelitales y espaciales. Y es un programa que no se traslapa mucho con otros programas de otras instituciones en nuestro país y eso lo hace atractivo desde el punto de vista lo que queremos lograr en el INAOE. Naturalmente como digo, el programa busca formar profesionistas capacitados en participar y dirigir proyectos en el campo de la ciencia y tecnología del espacio e impulsar a México para que haya, empiece a generarse un crecimiento en esta vía. Brevemente la historia de la maestría es que el programa se generó en 2013 prácticamente por iniciativa de un grupo de investigadores de las diferentes coordinaciones del INAOE, de astrofísica, de óptica electrónica, de ciencias computacionales y se armó un programa de estudios, un plan de estudios, que fue aprobado por la Junta de Gobierno del INAOE en 2013. En 2014, ya con el programa aprobado internamente al INAOE, se propuso al Programa Nacional de Postgrados de Calidad del CONACYT, dado que este es un aspecto muy importante para contar con apoyos y atraer estudiantes. Y el programa fue aprobado por el PNPC en 2015 como un programa de nueva creación y estuvo vigente desde 2015 a 2018. Enseguida nos tocaba la evaluación para ir al siguiente nivel y en agosto de 2020 el Programa Nacional de Postgrados de Calidad consideró que los resultados de ese primer periodo de vigencia del programa fueron satisfactorios y aprobó el programa al siguiente nivel, que es un programa en desarrollo para los próximos tres años y que nos impulsa para seguir trabajando en su consolidación en el INAOE. El programa esencialmente se considera un plan de estudios donde hay esencialmente dos años de trabajo por los estudiantes y en el primer año, está dividido en tres periodos, es esencialmente llevar cursos en las tres líneas que he mencionado. El primer periodo es un tronco común, donde se llevan aspectos de cómputo, física, métodos matemáticos, teoría de señales y sistemas. Y después hay toda una serie de materias que se van adaptando a los intereses de los estudiantes para seguir observación de la Tierra, para seguir ambiente espacial interplanetario o para insertarse en sistemas satelitales y espaciales. Al término de estos, del primer año, pues se tiene ya la formación básica para que en el segundo año se aborde ya el tema, un tema de tesis enmarcado en cualquiera de las tres líneas y con esto se trabaje para la obtención del grado de maestría en el marco de este programa. Como mencionaba, las líneas de investigación, así muy brevemente descritas aquí, son ambiente espacial interplanetario que esencialmente busca estudiar y formar profesionistas que participen en mucho, en un campo muy importante a nivel del planeta mismo, que es la observación de objetos cercanos a la Tierra, que es algo que está muy, digamos, en la importancia vital de cada día porque pues hay asteroides, hay cuerpos que están, que tienen órbitas y que en algún momento pueden pasar por cerca de la Tierra y eventualmente pueden causar hasta alguna, extremamente una colisión. Entonces es importante estudiar estos objetos para tenerlos identificados y esto es una cuestión de trabajo a nivel internacional. Desde luego el clima espacial, se estudia los rayos cósmicos, galácticos y qué pasa con desechos espaciales que pueden afectar el curso de la vida en la Tierra. La otra línea es observación de la Tierra, esencialmente para preparar estudiantes y para investigar y hacer desarrollo, desde luego, de aspectos que tienen que ver con las condiciones climáticas en la Tierra, recursos naturales, recursos ambientales, la biología, la percepción remota y mucho de esto utiliza o se basa en el uso de imágenes satelitales. Requiere tener estos medios para poder hacer estudios que van en la vía de intereses de lo que ocurre en la Tierra desde el punto de vista de sus recursos y de su vida en todos los aspectos. Y la otra línea que es complementaria de las otras, porque lo que buscamos aquí en esa interdisciplinaridad es, bueno, si estudiamos ambientes espaciales y estudiamos observación de la Tierra, pues hay que generar mecanismos y, digamos, aparatos que nos permitan hacerlo. Y esto en el contexto de que queremos crecer también conociendo la tecnología en el país y en la vía de que podamos empezar a generar desarrollos de satélites, por ejemplo, o de eventualmente objetos que puedan ir al espacio para misiones de interés científico, de observación, exploración, observación de la Tierra, y que esto, pues, complemente a las otras dos líneas. Y esto lo hemos enmarcado en un proyecto interdisciplinario, donde lo que queremos generar son misiones espaciales a mediano o largo plazo, pero que tengan ya un contenido importante de aporte de conocimientos generados en México. En esa perspectiva, pues, yo les hablaré, como decía, de la línea de investigación de sistemas satelitales y espaciales, que tiene que ver con los esfuerzos de compartir con las otras dos líneas de generación de conocimiento y generar misiones que tengan ese carácter de interdisciplinariedad, donde se puedan generar misiones que van en la vía de aprovechar la experiencia que se está adquiriendo con este programa. Como antecedentes motivaciones, ¿por qué tener una, digamos, línea que quiere materializar ciencia y tecnología del espacio? En particular, en una primera etapa, con la posibilidad de empezar a diseñar y construir satélites en México, puesto que, pues, esto se fundamenta esencialmente en que esto es un aspecto muy importante, que el país necesita apropiarse de los conocimientos, de las tecnologías y de empezar a generar desarrollos propios para no seguir en rezago o al margen de lo que sí se viene haciendo a nivel mundial. Y, pues, es la motivación principal de haber propuesto esta línea de trabajo, esta temática. Como antecedentes motivaciones, bueno, pues, algunas ya mencioné. En México estamos rezagados, generamos poco de conocimientos, poco y menos de tecnología. Y, pues, la historia de los satélites o los vehículos espaciales, pues, ya viene, ya es una historia, digamos, de muchas décadas en el mundo. El primer, digamos, antecedente fue cuando en el 1957, la Unión Soviética en ese tiempo lanza un primer objeto al espacio, primer satélite artificial, el Sputnik 1, y que este primer objeto que se mantuvo en órbita por algún tiempo mostró la factibilidad de que podía usarse un objeto para transmitir y recibir información desde la superficie de Tierra hacia el espacio y volver a regresarla, lo que abrió la potencialidad de poder enviar información y volver a recibirla sobre la superficie terrestre, sobre grandes distancias. Esta fue la primera experiencia que sirvió de motor y de ejemplo. Y después se genera, empieza la carrera realmente de desarrollo de objetos espaciales, principalmente satélites y, desde luego, a otras cosas. De manera que aquí, pues, gráficamente se ve el origen 57 del Sputnik. Ya para los 70s tenemos satélites de comunicaciones enormes, de que pesan toneladas y miden varios metros de dimensiones. Y hay otros objetos que se han generado para ir al espacio. El telescopio espacial Hubble es un buen ejemplo de un satélite con fines no de comunicaciones, sino con fines de observación del espacio, del universo, y que, pues, han hecho contribuciones al conocimiento enormes, aprovechando su posición fuera de la superficie terrestre. Desde luego, el desarrollo satelital continúa. Para fines de los 90s, pues, se siguen construyendo satélites. En fines de los 90s se tiene ya la Estación Espacial Internacional en órbita terrestre, que desde esos años empieza a ser una plataforma de estudio de muchos aspectos de interés que ocurren en el espacio y que tienen que ver con la Tierra. Y este es un gran satélite que está ahí orbitando alrededor de entre 450 kilómetros de altura la superficie terrestre y que, pues, es uno de los desarrollos tecnológicos más importantes en cuanto a las cuestiones del espacio que se han hecho en el mundo. A principios de los años 2000, 2002-2003 en particular, se empieza a considerar que, así como se hacen objetos grandes, ¿qué pasaría si se pueden hacer objetos muy pequeños? Satélites muy pequeñitos que puedan ir al espacio, que abaraten costos y que permitan hacer misiones de interés, quizás de más corta duración, pero muy bajo costo. Y se genera esta tecnología que ahora está muy de moda, que es la tecnología de los CubeSats, los satélites cubos, cúbicos muy pequeños, donde la unidad básica es un satélite que mide 10 por 10 por 10 centímetros, es un cubito de 10 centímetros por lado y que pesa un kilogramo. Y esto se ha vuelto un auge interesante que nos acerca a las tecnologías, puesto que si es un satélite tiene que tener todos los subsistemas de un satélite normal para mantenerse en el espacio, generar una misión, y esto se ha vuelto una plataforma de estudio, y es por ahí donde estamos pensando que en México se puede hacer mucho y estamos en particular incursionando en estas tecnologías. Desde luego se siguen haciendo satélites grandes, hay satélites que siguen lanzándose al espacio para comunicaciones o para otros usos, esos durante los años que van del presente, digamos de este siglo, y también por ahí de 2010 para acá se empieza a hablar de por qué no hacer satélites que son prácticamente chips, circuitos integrados en el espacio, que pesan del orden de 10 gramos, que miden algunos centímetros de lado, pero que por la integración tecnológica pueden tener todos los subsistemas que requieren un satélite en el espacio y puedan generarse misiones con cientos o miles de estos pequeños, digamos, dispositivos, y que nos permitan hacer misiones espaciales distribuidas, y por ahí va la tecnología en estos tiempos, ¿no? El auge espacial sigue enorme y pues nosotros queremos empezar a participar en esto. Como decía, bueno, pues algunos datos interesantes, ¿no? En octubre del 57 se lanza el Sputnik, que mostró la factibilidad de enviar objetos al espacio por encima de la superficie terrestre, y que desde ahí pudieran usarse como fuentes de información o como repetidores de información, y este fue, digamos, el primer suceso que inició la carrera espacial a nivel mundial. Bueno, la Unión Soviética, una esfera de 60 centímetros de diámetro, que tenía dos transmisores internos y que transmitían dos señales, dos bip, 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 con cuatro antenitas, y esto mostró la factibilidad de poder hacer, enviar información desde la Tierra y recuperarla porque un dispositivo puede repetirla, puede recuperarla, regresar la Tierra y poder establecer canales de comunicación a esas, entre la superficie terrestre y las órbitas que se alejan alrededor de la Tierra. Esto lanzó la competencia también a nivel, principalmente, de la Unión Soviética y los Estados Unidos, y en 1958, los Estados Unidos ya lanzan su primer satélite artificial, segundo en el mundo, que llamaron Vanguard 1, que era, pues, a cierto punto parecido al Sputnik, solo que una gran innovación que llevaba este satélite fue que empezó o mostró la factibilidad de usar celdas solares para generar energía desde el Sol y alimentar sus circuitos internos para hacer su función de satélite, ¿no? En el caso de Sputnik, este llevaba baterías, y las baterías fueron también la limitante de su vida útil, pero con celdas solares, que es la tecnología que prevalece hasta ahora, pues, se genera la energía eléctrica que requieren todos los sistemas, y esto aprovechando la fuente todavía inagotable de energía que nos provee el Sol, ¿no? Entonces, es la base de las fuentes de energía en el espacio. El auge ya de los desarrollos satélites, pues, se va fortaleciendo en los años 60s y los que vienen. Los primeros satélites de comunicaciones aparecen ya a principios de los 60s, tanto en Estados Unidos como en la Unión Soviética, para tener sus sistemas de comunicaciones de gran alcance, y esta tendencia de hacer satélites para comunicaciones en particular, que permiten hacer coberturas a todo el planeta, pues, empezó en los 60s y continúa hasta la fecha, ¿no? En 2016 se lanza un satélite, el INTELSAT-36, un satélite con grandes capacidades de comunicaciones, y que vean las dimensiones, ¿no? Las dimensiones que tiene son satélites que miden, en este caso, 5 por 3 por 3 metros, y pesa 3 toneladas. Entonces, pues, estos son satélites que se siguen fabricando, que se siguen construyendo, que se siguen llevando al espacio, porque llenan las necesidades de comunicaciones o de otra naturaleza de nuestro planeta en general y de la sociedad o de la humanidad en todo su conjunto. De modo que esta es una carrera que no se detiene. Y de la misma manera, las aplicaciones de los satélites, pues, no solo son las comunicaciones, que requieren de sistemas de comunicaciones, porque es la única forma de comunicarse con la Tierra, se requieren oídos y boca para comunicarse, y los oídos y boca son los sistemas de comunicaciones que envían información, que se reciben en un extremo y se reenvían al otro. Entonces, es la base. Si no hay comunicaciones, pues, no hay misión. Pero, sin embargo, las comunicaciones permitieron generar otras aplicaciones. En particular, vean, el Explorer 6, un satélite que se lanzó en 1959, ya fue utilizado para propósitos de percepción remota o los inicios de la percepción remota, permitió las primeras fotografías de la Tierra desde el espacio, empezó a estudiar las capas de nubes y el entorno espacial, y una serie de fenómenos, pues, más relacionados ya con el ambiente terrestre, y que esto, pues, dio origen a la percepción remota. Es otra de las grandes aplicaciones de los satélites actualmente. Después viene otra forma de usar los satélites, con base siempre en sus sistemas de comunicaciones, y se habla ahora de los sistemas de navegación satelital. Todos los que no conocen el GPS, todos estamos familiarizados con el GPS, porque es una tecnología que nos permite ubicar, ubicarnos sobre la superficie terrestre, ubicar objetos, ubicar personas. Ahora, con nuestro teléfono celular, sabemos que, donde estoy aprovechando las señales que nos envían estos satélites de navegación global, y son, pues, digamos que el origen no es nuevo. El GPS como tal, conocido tanto ahora también por todo, prácticamente todas las personas, se inicia en 1978, en los Estados Unidos, y la Unión Soviética en ese tiempo también genera su sistema de navegación global, GLONASS, con los primeros satélites en 1982, y el sistema más reciente, el sistema europeo, que a partir de 2011 empieza a lanzar satélites para que estos sistemas se complementen, y nos permitan medir tiempos y posiciones sobre la superficie terrestre. Para que la navegación global satelital sea factible, se requieren por lo menos tres satélites, o más, para ubicar perfectamente un punto con precisión sobre la superficie terrestre, y esto naturalmente nos lleva a que, ya no son solo satélites, sino que son constelaciones de satélites las que hacen factible tener estos esquemas de posicionamiento global. Por ejemplo, ahí se ve un poquito la base del sistema Galileo, los satélites, pero que están distribuidos en órbitas, en tres órbitas, con alrededor de 30 satélites por cada órbita, y los otros sistemas son similares, de manera que esto permite tener una cobertura global del mundo y poder ubicar cualquier punto, poder localizar, ubicar cualquier objeto sobre la superficie terrestre, no importa en dónde estemos situados. Es otra de las grandes, grandes aplicaciones de la tecnología satelital y espacial. Desde luego, hay otros esquemas que, sin dejar de ser satélites o sistemas espaciales, permiten otro tipo de aplicaciones o de usos, de la exploración espacial, por ejemplo, bueno, pues ahí está la Estación Espacial Internacional, desde 1998, que está orbitando la Tierra, y pues todos sabemos cuánto intercambio, cuánto dinamismo hay, entre qué astronautas van, vienen, entre qué misiones que van y vienen, y que se ha vuelto una plataforma de lanzamiento de muchos aspectos de interés de las tecnologías espaciales. Ahora incluso satélites se lanzan desde la Estación Espacial Internacional. Los transbordadores iban y llevaban, iban y llevaban y traían astronautas o suministros a la Estación Espacial Internacional. Ahora se hace con cohetes y cápsulas y esto, pues es una dinámica, digamos, continua desde lo que es un gran satélite ubicado en a 500, 450, 500 kilómetros de altura de la superficie terrestre. Otras misiones más tan apasionantes como todas las que venimos mencionando es las sondas espaciales. Hay una experiencia muy exitosa, las sondas espaciales viajero, que se lanzaron en 1977, viajero 1 y viajero 2, cuyo interés o el interés, digamos, de ese tiempo era enviar estas sondas para estudiar a los planetas gigantes de nuestro sistema solar, aprovechando que en algún momento se podían, en ese año se podían, digamos, diseñar trayectorias que permitirían ver de cerca Saturno, Neptuno, Urano, Neptuno, tomar imágenes, medir parámetros físicos ambientales y algo que fue muy interesante es que descubrieron muchas lunas que antes no se conocían y que eso hizo saber que Júpiter, que Saturno, que los otros planetas tienen lunas que hasta antes no se conocían en su totalidad. Y lo más interesante es que estas sondas se fueron, pasaron por los planetas y se fueron y ahora, después de seguir viajando por tantos años de los, del 77 a la fecha, pues están llegando a lo que se conoce el espacio, como el espacio interestelar, ¿no? Ya las fronteras de la zona de influencia del sistema solar donde ya, pues el Sol ya se ve solo como una estrella, como ya no, su influencia deja de ser importante como, no, no, no como la que tenemos en el propio sistema solar y van a seguir yéndose hasta donde puedan llegar. El chiste es que actualmente pues ven al sistema solar y a la, y a los planetas como algo muy lejano, como si fuera, es un observador ya muy distante y para estos años estas sondas ya se encuentran a una distancia del orden de los 180 mil millones de kilómetros de la Tierra. Después de viajar por tantos años del 77 a la fecha pues ya están muy lejos y se van a seguir yendo y la, la, la gran, digamos, cuestión tecnológica es que la capacidad tecnológica permite tener todavía la recepción de sus señales desde donde están que prácticamente su vida, de la vida de su sistema se va a ir acabando, pero pues ahí siguen viajando y todavía envían datos de su telemetría que se pueden recibir con, digamos, un sistema mundial de comunicaciones con el espacio profundo que está distribuido a nivel del mundo para poder observar este tipo de objetos que se alejan de la Tierra. Desde luego, los satélites y los sistemas de exploración espacial ahora se han vuelto mucho, hay mucho auge por conocer Marte, por explorar Marte, por traerse incluso muestras de Marte y desde luego el interés de que los seres humanos vayan a explorar el planeta Marte, ¿no? Entonces, en los años que vienen pues vamos a seguir viendo mucho de esto en el entorno cercano, vamos a decir, pero esto le da una importancia y un auge a la tecnología satelital y espacial que pues se vive todos los días. en los años que vienen se habla de instalar una estación espacial lunar que será como una plataforma para muchas actividades espaciales desde la Luna o desde órbitas de la Luna, en particular desde ahí irse a otros lugares del espacio pero en particular ir a la Tierra seguir tendiendo el cambio con la Tierra o eventualmente irse a Marte si esto sigue progresando en la vía de llevar incluso seres humanos a ese planeta. Entonces, pues esto da un auge de la ciencia y la tecnología del espacio que pues sigue incrementándose día con día de manera que ahí están los ejemplos. Desde luego también cuando vemos en el entorno de la Tierra esta es una imagen que nos da una idea de cómo está el entorno cercano a la Tierra con todos los objetos que están ahí alrededor que son objetos que se han puesto en órbitas en diferentes órbitas y ahí están todos los satélites que funcionan en las órbitas bajas medias los satélites geostacionarios que son los de comunicaciones que están sobre el Ecuador y que son aseguran las comunicaciones a nivel mundial entonces ahí están los sistemas GPS ahí están los sistemas de observación de la Tierra y por ahí andan ya muchos satélites nanosatélites sin embargo esto ha creado lo que se conoce como muchos de los satélites o los objetos que ya no funcionan se quedan ahí y es lo que se conoce como basura espacial y que se vuelve cada vez más riesgoso para los propios objetos que siguen orbitando la Tierra y es un problema que empieza a ser polémico qué hacer para disminuir esa cantidad de objetos ya no lanzar más eso va a ser imposible porque actualmente en proceso están ya todo lo que está alrededor se siguen generando misiones que se requiere que estén alrededor de la Tierra y algo que está en boga ahora es y generan polémicas son que se están proponiendo proyectos de lanzar constelaciones de órbita baja para hacer internet cobertura de internet de bajo costo a todo el mundo en particular hay dos redes que se están promoviendo bueno de hecho Starlink que es digamos una red propuesta y ya llevada llevándose a cabo por Space X que es una empresa la empresa de Elon Musk que tiene como interés llevar miles de satélites pequeños alrededor de la Tierra para hacer internet para proveer de internet todo el mundo y hay otra empresa OneWeb que quiere hacer más o menos lo mismo y esto pues va a llenar de satélites todavía más el entorno de la Tierra incluso hay polémica porque la cantidad de satélites está generando pues preocupación en el ambiente científico de los observatorios y de los astrónomos porque observan el espacio y ahora va a ser incluso posible que vean objetos que vean estos satélites en esa densidad en que se está planeando proponer o ponerse en órbita y que esto pues va a causar problemas en la observación de los aspectos fundamentales de astronomía astrofísica que se hacen desde la Tierra sin embargo esa es la esa es la situación y pues es una cuestión en que a nivel mundial empieza a haber preocupación en cuanto a pues el campo emergente de los nanos y microsatélites pues este es un campo que como decía la tendencia de hacer nanosatélites para misiones espaciales es de los de los inicios de este siglo para estos años porque son objetos muy pequeños que pueden hacer misiones de interés amplio y que pueden ser de muy bajo costo es decir la integración de un satélite de 10x10x10 con electrónica más convencional con sistemas y componentes más convencionales porque se pretende que no duren demasiado tiempo en el espacio pues se está generando un auge o ha generado más bien un auge a nivel mundial que todas las instituciones académicas y empresas e individuos mismos asociaciones civiles pues quisieran tener una misión satelital y estas tecnologías las hacen factibles sin embargo pues también se vuelve una cuestión en que hay que dominar la tecnología y poder llevarla a cabo ¿no? entonces en este marco están los nanosatélites como los CubeSats como otra tecnología que son los CubeSats que son tubos y cilindros y está esto de los Chipsats ¿no? que son mucho más pequeños pero que distribuidos en muchos miles pueden ser realmente redes de satélites miniatura que permitan observar o estudiar fenómenos de manera distribuida y estos otros los intereses que hay mucho en el contexto de la humanidad desde luego como son satélites pequeños pues se habla de constelaciones que pueden estar alrededor de la Tierra para observar o estudiar muchos fenómenos o para hacer comunicaciones o para hacer observación de la Tierra o para ver ambiente o cuestiones del ambiente espacial o del ambiente terrestre el estudio de contaminantes etcétera etcétera las aplicaciones son amplísimas y esto ha hecho pues como dije un auge que ahora pues ahí se está generando una capacidad de diseñar y construir satélites muy pequeños por todos lados de manera que pues ahí va la tecnología está avanzando y un ejemplo digamos exitoso también que es muy reciente es que en 2018 prácticamente se lanzó hacia Marte un digamos un mecanismo autónomo que es llamado Insight que es para llegar a la superficie de Marte y hacer investigación de lo que ocurre un poco en el suelo y en el interior de Marte para estudiar digamos aspectos de exploración de aspectos sísmicos de geodesia de transporte de calor etcétera etcétera y este equipo pues en la NASA propusieron que fuera acompañado de dos satélites miniatura dos CubeSat de seis unidades que apoyarían una vez que se pusieron en órbita de Marte a tener comunicaciones para esencialmente monitorear el descenso de Insight hacia la superficie intercambiar información con este objeto y regresarlo a la Tierra y esa misión se cumplió prácticamente en noviembre hasta noviembre en todo 2018 2019 funcionaron y dejaron ya de operar prácticamente a principios de 2020 cumplieron la misión para la que fue diseñado y es uno de los ejemplos pues digamos exitosos del uso de estas tecnologías de nanosatélites para hacer pues digamos desarrollo científico tecnológico y aplicaciones de interés de variedad de naturaleza ¿por qué el auge de los nanosatélites? bueno ya lo he venido mencionando esencialmente porque son objetos que se pueden diseñar construir a relativamente bajo costo y que tienen muchas aplicaciones dependiendo de donde se colocan sobre la superficie terrestre en general se colocan lo que se conoce como las órbitas bajas en alturas desde 300 hasta 1000 kilómetros y algunas de las aplicaciones pues ahí están meteorología percepción remota estudios de la superficie terrestre estudios ambientales componentes atmosféricos observación vulcanismo huracanes inundaciones medición de variables físicas tecnologías de comunicaciones y comunicaciones láser misiones científicas y tecnológicas diversas validación de tecnologías espaciales entonces pues la variedad de aplicaciones es enorme casi casi lo que dé la creatividad de quien propone una misión de este estilo y en ese plan pues ahí va la tecnología y pues donde estamos nosotros como país pues hasta ahora nuestro país principalmente ha sido usuario de las tecnologías satelitales México para tener comunicaciones propias satelitales en 1900 en la década de los 80 o el principio de los 80 pues hubo la preocupación de cómo hacerse de una flota de satélites y en 1985 se lanzaron los primeros satélites comprados satélites Morelos 1 y Morelos 2 que se utilizaron para proveer de comunicaciones desde el espacio al país en muchos aspectos que pues naturalmente tuvieron un impacto positivo en el desarrollo del país como tal de la sociedad como tal y desde ese tiempo hace 35 años prácticamente México usa satélites para sus comunicaciones principalmente en el desde luego Morelos todos los satélites tienen una vida útil Morelos prácticamente por ahí empezando los 90 llegaron dejaron de funcionar dejaron ya no eran tan eficientes como al principio y se adquirieron otros dos satélites Solidaridad 1 Solidaridad 2 que fueron lanzados en 93 94 y estos satélites pues prácticamente siguieron funcionando hasta los inicios de los años 2000 un poco más más allá de manera que después estos satélites pues eran pertenecían a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en 1997 se privatizó los privatizaron los compró la empresa Satmex y Satmex los vino operando en lo que todavía quedaba de vida útil de estos satélites Solidaridad y comprando otros satélites la serie Satmex pero prácticamente por ahí de los años 2007 2008 pues dejaron de funcionar estos satélites y dejaron de mantener capacidades que podían ser los que interesaban al país y prácticamente en 2010 México nuevamente decide comprar otra flota de satélites para cubrir sus necesidades el sistema Mexat firma un contrato en 2010 y en 2012 se adquiere o se lanza un satélite bicentenario que es un satélite de comunicaciones civiles que está en órbita desde 2012 dando servicios a las comunicaciones del país y en 2015 se lanza el Morelos 3 que es un satélite de comunicaciones móviles con mucho auge o con mucho enfoque en seguridad nacional protección civil y cobertura social del país entonces pues seguimos teniendo satélites ahora unos satélites modernos pero sin que estemos generando mucho de la tecnología que podría permitir construir diseñar nuestros propios satélites y desde luego pues eso es algo que como que quizás debía de hacerse un esfuerzo y esa es la motivación de quienes estamos en el ambiente académico tal vez de explorar empezar a conocer las tecnologías y empezar a apropiarse y una buena plataforma pues son los sistemas mínimos ¿no? desde luego esto va relacionado a qué esfuerzo hemos tenido en México para investigar y desarrollar sistemas satelitales bueno pues hay dos experiencias dos esfuerzos que llegaron a ciertos resultados mínimos pero que no han tenido la continuidad y que no han podido pues concretarse en resultados muy exitosos el primer proyecto fue un proyecto interinstitucional microsatélite SATEX que en su tiempo en los años noventas principios de los noventas fue propuesto digamos apoyado por el Instituto Mexicano de Comunicaciones en ese en ese entonces y se proponía hacer un satélite microsatélite satélite de cincuenta kilogramos de peso y que iba a ser o se proponía que fuera utilizado para percepción remota y comunicaciones este proyecto se mantuvo entre 1992 y 2002 pero no llegó a terminarse por diferentes razones y aunque aportó y permitió adquirir conocimientos pues no tuvo la continuidad como para haberlo concluido y haberlo podido lanzar al espacio como una primera misión mexicana otra experiencia interesante fue la serie de dos satélites por la Universidad Nacional Autónoma de México los conocidos como un AMSAT que pues tuvieron también su momento un AMSAT 1 que fue lanzado por ahí en 96 desafortunadamente era el satélite bueno vamos a decir y no llegó no llegó al espacio porque el cohete que lo llevaba no estalló y pues ahí se perdió el primer satélite se recuperó el segundo satélite que era digamos el de reserva si se pudo lanzar en septiembre del 96 la misión de satélite era estudiar parámetros atmosféricos de la tierra y este satélite llegó al espacio se pudo comunicar pero por muy breve tiempo y después se quedó se quedó callado mudo ya sea que se quedó mudo o sordo no lo sabemos pero pues anda anda por ahí arriba pero no 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 pudo ser tener la vida exitosa completa que se esperaba son los dos esfuerzos más conocidos digamos a nivel nacional y pues ahí está la inquietud de seguir incursionando en estas tecnologías entonces en el marco de las cuestiones que venimos comentando en el INAOE pues ya dijimos ahí es la inquietud de investigar y desarrollar pequeño el desarrollo de pequeños satélites de manera que pues aprovechando la infraestructura con que se cuenta en el INAOE de laboratorios de comunicaciones de radio de fibra óptica y de sistemas que ahora empiezan a impulsar la generación de tecnologías satelitales pues es posible digamos llevar a cabo el desarrollo y el estudio de tecnologías mínimas pequeñas y que nos permiten pues empezar a incursionar con resultados interesantes en esta en esta guía a nivel de esta institución los satélites desde luego pues como ya se mencionó es un área de moda de frontera y el INAOE viene queriendo pues aportar ahí un poco de generación de conocimientos y de experiencias de manera que se está trabajando en el desarrollo de satélites pequeños hemos probado dos tecnologías la tecnología de cilindritos y estamos empezando con la tecnología de los satélites cúbicos un ejemplo exitoso de un primer proyecto que se terminó que se tiene que se tiene pues bien caracterizado y validado incluso para ir al espacio es el nanosatélite Ulysses 1 que es una aventura interesante asociando al INAOE con una asociación civil el colectivo espacial mexicano y que propusimos hacer un satélite el colectivo espacial mexicano trae la iniciativa de una misión cultural en el espacio nos asociamos y le agregamos una parte de misión científica para medir variables físicas temperatura velocidad posición orientación y el colectivo aportó una muestra de 12 piezas de arte sonoro originales aportadas por 12 artistas que lo conforman y con esto dimos origen a Ulysses 1 que es un satélite pequeñito pero cuya misión es transmitir arte sonoro y datos científicos desde el espacio en principio este satélite va a estar en algún momento a 350 kilómetros de altura y desde ahí nos va a permitir hacer esta misión nanosatélite desde luego requiere en su interior los módulos o subsistemas que nos permiten conformar su misión a base de celdas solares se genera la energía con baterías y celdas hay un sistema de comunicaciones para comunicarnos entre tierra satélite hay una computadora de vuelo que es la que administra todo y controla y hace la misión hay los módulos de misión la misión de arte sonoro y la misión científica y este satélite se terminó digamos una primera versión les presentaré un pequeño video de que muestra la factibilidad ya del satélite y que nos permite escuchar ahí la misión como como se generaría esa es una de las muestras de arte sonoro a bordo y este fue el modelo de ingeniería prácticamente donde está el satélite completo y una microestación receptora que está ahí a un ladito y que nos permitió ya mostrar la factibilidad de la misión satelital se continuó desde luego para hacer una misión satelital pues hay que realizar una integrada una estación terrena tenemos una estación terrena que es capaz de comunicarse se ha optimizado de manera que ahora podemos ver una cantidad de varias decenas de satélites que andan en el espacio y podemos captar su telemetría incluso estamos tratando de conseguir imágenes de baja resolución que ya tenemos unos primeros resultados con base en esta integración hecha en el en el INAO desde luego es a la estación para servir ULISIS 1 ULISIS 1 tuvo una experiencia muy interesante lo llevamos a la a la feria internacional del libro de Guadalajara donde lo presentamos y lanzamos en ese marco de esa feria un globo estratosférico para validar la misión en el en el en el ambiente ya atmosférico y un pequeño video también de cómo se lanza y se va al espacio y nos permitió seguir la misión esta esta sonda este globo se desplazó subió del orden de 30 kilómetros de altura y se desplazó 50 kilómetros hacia la distancia de manera que nos permitió validar la misión espacial de ULISIS 1 llevada a cabo de esta manera entonces son pruebas importantes para la validación la calificación espacial y que nos permite corregir o mejorar o bien decir ya está funcionando esta cuestión de manera que bueno decía entonces que validar la misión también era importante a larga distancia lo habíamos validado en la atmósfera pero también es importante en larga distancia y sobre la superficie terrestre encontramos que entre el INAOE y el sitio del gran telescopio milimétrico que es una infraestructura del INAOE en una montaña en volcán Sierra Negra de asente al pico de Orizaba tenemos 110 kilómetros de distancia pudimos ver desde uno de los edificios del INAOE al pico de Orizaba en línea de vista y esto nos permitió hacer la transmisión de ULISIS desde el INAOE hasta el volcán Sierra Negra aquí hay una imagen de que el satélite está en el volcán Sierra Negra allí se ve parte de la antena del gran telescopio milimétrico y parte de la misión pues era validar la calidad de transmisión de las señales ahí hay una muestra pues esto nos permitió entonces seguir validar bien la ULISIS-1 de tal manera que actualmente ULISIS-1 está en la lista de lanzamientos de interorbital y solo estamos esperando la fecha para poder mandarlo al espacio como resultado del desarrollo de ULISIS-1 pues nos hemos concentrado ahora queremos abarcar las tecnologías CubeSat tener una versión ULISIS-1 en CubeSat y esto nos está permitiendo generar la continuidad de proyectos a nivel del programa de estudios que tenemos en Illinois y como área de investigación y desarrollo de manera que para nosotros es fundamental que los estudiantes participen en los temas de tesis de maestría y en la formación de la currícula de la maestría desde luego y algunos proyectos ya desarrollados con parte de participación de los estudiantes está pues por ejemplo toda la integración de la estación terrena que nos permite hacer el seguimiento de satélites como parte de la formación y el desarrollo tecnológico que tenemos hemos sobre todo trabajado en sistemas de comunicaciones ya tenemos sistemas validados en comunicaciones de ultra alta frecuencia para las bandas de los satélites pequeños normalizados a nivel internacional tenemos la capacidad ya de hacer estos sistemas el otro aspecto importante es el desarrollo de electrónica rápida para hacer otras bandas otros sistemas de comunicaciones en otras bandas de comunicaciones en particular la banda X que es una banda normalizada para mucho de investigación y desarrollo espacial en comunicaciones y para misiones espaciales de tal manera que ya somos capaces de diseñar osciladores muy estables que nos están llevando a la plataforma ya de integrar estamos ya en proceso de tener los primeros prototipos de sistemas completos de comunicaciones en la banda X alrededor de entre los 7 y 8 gigas que son una banda como dije normalizada para aplicaciones de comunicaciones espaciales y satelitales que incluso van al espacio a misiones de espacio profundo y este es otro aspecto enriquecedor que estamos logrando con nuestro programa de estudios estamos también ya teniendo capacidad de generar los sistemas de potencia para los satélites pequeños a base de tecnologías que estamos generando en el INAOE y entonces estamos queriendo adquirir la autonomía de ya apropiarnos de la tecnología y de generar los subsistemas en la vía de lo que se requiere para misiones propias entonces ya para concluir prácticamente mi presentación pues esta línea de investigación en el INAOE se ha propuesto que en los próximos cinco años queremos tener y ya desarrollar la capacidad de generar plataformas de satélites de nanosatélites de tipo CubeSat desde una hasta seis unidades como una infraestructura de base para proponer misiones espaciales ya quizás más en un marco de iniciativa nacional en conjunto de o digamos partiendo del INAOE pero buscando desde los apoyos de las instancias públicas y privadas van buscando intereses de utilizar las tecnologías para bienes para beneficio de diferentes aplicaciones en el país en el INAOE pues estamos digamos muy interesados en nuestra fortalección de nuestro programa de maestría pero también en generar conocimientos y desarrollo tecnológico que nos aporte experiencia y que en efecto podamos ir para ahí estamos ganando experiencia en esto y ahí la formación de estudiantes es muy importante y que están empezando a adquirir conocimientos en todo lo que tiene que ver con los subsistemas que integran estos digamos sistemas satelitales que aún en la escala de nanosatélites pues son muy convenientes para poder empezar a generar nuestra propia experiencia y nuestro propio aporte y nuestra propia tecnología en esa vía estamos en el INAOE y pues con esto pues cierro mi presentación y les doy muchas gracias por haberme escuchado durante estos estos minutos gracias 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 por ver el video.